Como siempre F9 significa algo Hola y bienvenidos fans de mi game, soy Oliveto Estamos aquí en Dishonored Continuando Donde lo dejamos en el segundo episodio De la aventura de Corvo El pobre Hombre traicionado ¿Habrá algo por ahí? Quizá haya algo por ahí ¡Ah! Vale, un pez malo Continuamos en el anterior episodio Comenzamos la increíble Fascinante aventura de este Buen señor que era Guardia personal de la reina y fue brutalmente Acusado De forma injusta para acabar Donde ha acabado Y hay que ir hacia los conspiradores porque ahora parece que La gente de la reina Está contigo La verdadera gente de la reina La gente que realmente no quiere su caída Y vamos a ver Espero que estén trabajando Únete a ellos Te ayudarán a pillar al asesino de la emperatriz El almirante estará deseando conocerte No fue fácil traer Así que por fin estamos empezando Lo encontramos Incluso tras seis meses en la prisión de Coltridge Después escuchar No me sorprende Era el guardaespaldas personal de la emperatriz Ya habrás oído algo Sí, así es Todavía me sorprende que alguien pudiera llegar hasta la emperatriz y la joven lady Emily Bueno ¿Pero no me dejaron hacer nada? Tenemos sospechas Descubriremos la verdad Es fuerte y rápido Pero espero que entienda también Sí Vamos a hacer la No kill rune Necesitamos a ciertos hombres muertos No, hombre no ¿Has matado alguna vez a un hombre? Solo con mi Pero te entiendo Como siempre No tardará en llegar Lo discutiremos luego Lord Pendleton El hombre del momento está aquí Hubiesen seguido hablando Eso está guay Mi nombre es Havlock Un servidor del imperio Como tú Hasta que el Lord Regente hizo purga con todos los que nos negamos a reconocer su derecho al trono Y yo Lord Trevor Pendleton Represento a la nobleza en nuestro grupo Pero todos somos iguales en el haumpit La cerveza Ni una cosa de cervecica Es un momento crucial, corvo Iré al grano Hemos estado formando una coalición de leales ¿Cómo me tomaba yo esa cosa tan británica? Y reinstaurar el trono A riesgo de que nos ejecuten Nos hemos comprometido a encontrar a Lady Emily Y a coronarla como emperatriz Tenemos grandes planes Pero no podemos hacer nada, Senti Necesitamos tu habilidad Tu destreza en combate Y al ayudarnos Encontraremos a los hombres que asesinaron a la emperatriz Perdona Debes de estar agotado Hablaremos después de que te haya recuperado Pero antes de retirarte Deberías presentarte a Piero Es arrogante a veces Pero se ha ganado ese derecho con su mente brillante Sírveme una mierda esa, hombre de Dios Sí Piero es tan artista como técnico Creará todo el equipo Piero es un inventor que puede crear un mejor equipo Pasamos la mayor parte del tiempo Y encenderá su taller Samuel, el barquero te ha pasado Te ha tapadillado todo el río Desde la prisión de Cambridge Ah, vale No puedo No puedo tomar eso Sí, me gusta Ahí ¿Qué me hace falta de dinero, hombre? ¡Wow! Una tartaleta de albaricoque Nadie duda de ver a Corvo pillando ¿Qué ha pasado? Me alegra contar contigo Con... Ojo a alguien, pobrecillo Le he dejado cortado Vale, vamos a investigar un poquitín Un poquitín solo Lo justo Pero son cosas O sea, son cosas que valen dinero Y ya está, ¿no? Monedas Puerta irrompible Da una suerte de... Alcantarillas Nada que ver aquí Si me permite Soy el ayudante personal De Lord Pendleton Y uno de los sirvientes De mayor categoría De la mansión Pendleton Como lo fue mi padre Ahora estoy al cargo De esta casa A sede de los leales al trono Nunca he visto Al almirante fracasar En ningún empeño Si alguien puede restablecer El orden en la ciudad De Dangle Creo que es él Solo él puede devolverle Su antigua vida Somos amigos Jorin Que estás aquí Hola, buenas Buah, me la como Y le quito esto Han instalado al fin Mi mobiliario Con no pocas quejas Por parte de ese Barquero anticuado Los demás No tienen ni idea De lo que es sufrir Como lo he hecho yo No le extraña Que yo esté aquí No le extraña Me vas a Oh, pues aquí no hay nada A ver un poquito Y a saquear El piso Los pocos bienes Que tenga esta gente Pasaje de un libro Pasaje de un libro Muchos Muchos abandonan Muchos abandonan sus hogares Eufóricos de alcohol Y potentes hierbas Otros se pintan la cara O llevan máscaras Para ocultar su identidad Mientras se dejan De llevar sus pasiones Sin reservas Cuando se observan Los signos cosmológicos Adecuados Y llega el momento De que se inicie De nuevo el calendario El decano supremo En funciones Llama al himno De la expiación Y se da por determinada La fiesta de la fuga Las familias regresan A sus hogares Las mujeres con los maridos Los enemigos Deponen las armas Y se apagan los fuegos No se presentan quejas Contra los que había De otros Se han desviado Los antiguos códigos Y han tratado juramentos Este tiempo Durante el rendimiento Astrológico No existe Y no queda registrado Es un poco como Como Una mezcla Entre la purga Y cuaresma En cuaresma La idea O sea Cuaresma es Antes de Antes de cuaresma El La El carnaval Es Y luego ya Cuaresma Cuando un niño muestra Esto ya lo hemos leído Se me revolvió el estómago Cuando los motores Del extraño barco Ruggieron con más fuerza Era una creación Del horchado Tercer Prefecto De la Academia De la Filosofía Natural Estaba entusiasmado Disfrutando Con cada una De las ondulaciones De la pequeña nave Horchado Accionó Una palanca Y nos envolvió Una gran nube de humo El olor del aceite De ballena Consumiendose Se hizo insoportable Mientras la máquina Se propulsaba Hacia arriba Tenía demasiado miedo Para mirar por el ojo De buey Que de pronto No se me antojaba Lo suficientemente grueso Ay, me quedo sin aire De verdad Tengo que hacer algo con eso Como si me leyera El pensamiento El decano Brie Me miró y sonrió Recida parte de la letanía Discipulo mío Protegerá tu corazón De la vileza del vacío En nuestro trayecto Hacia las esferas exteriores Y hay muñecas Porque no son apenas creepy No sé dónde estoy yendo Ah, mira Está aquí el taller Fíjate Sí, para mí un problema Que estoy al otro lado Del taller Hola, buenas Yo voy a crear Tus armas y equipo Todo va a estar hecho A tu medida Voy a crear para ti Las herramientas De un maestro asesino Que no voy a matar a nadie Yo he pillado aceite de ballena Que el aceite es inestable No sé yo qué decirte O sea, no sé yo Es aceite Perfecto Ahora conéctalo Y ni fuego No es lo mismo que inestable Inestable es que puede Explotar solo por agitarlo Así, ¿lo ves? La máscara del asesino Eres un hombre buscado Así que en esta ciudad Todo el mundo conoce tu rostro Pero esta máscara Les infundirá terror No No te muevas Debe encajar con precisión Así ¿Puedes ver bien? ¿La lente central No está alineada? Ya ¿Mejor así? No ¿Puedo crearte más cosas? ¿Mejoras para tu equipo? ¿Armas? ¿Munición? Pero tenemos pocos recursos Busca a varios varios Por la ciudad Y los venderé En el mercado negro Así conseguiremos dinero Para crear lo que necesites Como las cosas estas Que he estado robando A ver que tenemos Mira Te crea virotes este Me gusta el anistésico ¿Mejoras? A ver Ampliar tu vista Más munición Velocidad de virotes De ballesta Capacidad Así 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 Capacidad 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 Me pondría estas dos ¿Sabes? Efectos sean Te dos danos Estos son inmediatos Incluso en combate Este me gusta también Porque en combate Si alguien te ve Poco Le pegas y ya está Me voy a dejar la ballesta Eso seguro O sea No voy a mejorar Cosas de De asesinar Me voy a mejorar La capacidad De virotes Y Vamos con Bueno Vamos con la recarga De la ballesta Debes de estar agotado Te aconsejaría que durmieses un poco Tu vida se complicará mucho más en breve Es una amenaza Descansa mientras puedas Muy bien Como quieras Avísame si necesitas otra cosa Primero voy a robarte todo lo que tengo O sea Todo lo que pueda 75 monedas El mapa No No pienso aprobar estas compras Una bolsa de cristal en polvo Mena de tibia ¿Qué problema tienen los metales de cristal? Plumas de gorrión real Si necesitas plumas Sacrifica tu propia almohada Puede que en la academia Todo lo que necesitaras Se pagara mediante tarifas Y se repartiera de cualquier manera Pero este es mi bar O lo que queda de él Tenemos un presupuesto limitado Nos estamos quedando sin aceite Comida, elixir Materiales de construcción Y todo lo demás Así que tendrás que frear un poco el ritmo Mientras sea yo quien corra los gastos No aprobaré tus compras A menos que sean absolutamente necesarias Se acabaron los cables de cobre Y las hierbas especiales Si necesitas alguna de esas cosas Sala a buscarlos La mitad de la ciudad está en ruinas Así que nadie va a echar en falta Ninguna de esas chorradas extrañas Que pareces necesitar No es culpa mía que el ciudadano medio Prefiere elixir de Sokolov A mi propia fórmula Comercializada con remedio de pillero Nombre que no escogí yo La verdad sea dicha El público y su habitual mensaje estupido Gastando su dinero en la fórmula de Sokolov Y no en la mía Que yo considero igual de buena Si no superior Nunca se ha querido ver En la popularidad de estos verbajes Una forma de resistir Esta extraordinaria peste nueva Y digo extraordinario Porque esta cepa funciona Con una eficiencia Que no se había visto En toda la historia del imperio Esta peste Que se va abriendo paso Por la ciudad de Dunwall No tiene igual En la eficacia a que se refiere La he estudiado en la sangre De los afiliados Y es casi perfecta Elegante de hecho Y aunque es cierto Que el remedio de pillero Y elixir de Sokolov Protegen al cuerpo Destengo al medida El mío tiene propiedades Que no se entienden por completo Que se relacionan Con la propia mente Y el espíritu Y es en este aspecto Que mi fórmula Sare ganando Aquí es donde uno Debería prestar atención A esta competición Pues elixir de Sokolov Con su énfasis En el cuerpo animal bruto Es un burdo mejunge Del más propio que vale el ganado La sutil diferencia Secreta de los ingredientes Clave que compone El remedio de pillero Asegura que actúe Con las funciones superiores Que distingue a la humanidad De las lampreas De bandíbula azul salvajes Que nadan por el río Werhaven La verdad es que estas mierdas Las leo para Para mí mismo Para mejorar un poco Mi lectura Joder 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 Uy Adiós La academia enseña La absurda idea De que la energía Del aceite de ballena Surge de la necesidad De mantener Las funciones vitales En las profundidades Marinas extremas La presión Y el frío Son excesivos Para sobrevivir Sin ella Yo especulo Que un ser humano Podría Mediante un proceso De adaptación Producir humores De gran carga energética En su cuerpo Que dice el lobo Construir un tanque Que aumentara lentamente La presión Sobre un sujeto A lo largo de mucho tiempo Y observarlo Durante años Si fuera necesario Para ver Si se produce La formulación De la sustancia energética Seguro que la emperatriz Me proporcionará Medios Un sujeto Y la necesaria Amnistía legal El censador De muertos Nombrado por el Lo regente Ante la creciente Crisis de la peste Es un cargo Que únicamente Podrían ocupar Oficiales Y generalmente De grado inferior O medio En cuestión De la aplicación De dictos Y toques de queda La mayoría De las veces Estos oficiales Deferirán Al oficial En funciones De guardia Sin embargo Cualquier censador De muertos Tendrá el mando En situaciones Relativas a la peste Y al manejo De los muertos Incluidos Aquellos Con síntomas Avanzados De la enfermedad Comúnmente Denominados Afligidos A partir del mes De la lluvia Los interesados Pueden presentarse En la prueba Y en caso De ser aceptados Inician dos semanas De preparación El sueldo Se paga en efectivo Y en raciones De elixir O una vez media La cantidad normal Vivisección de ballenas Sorprendentemente Todo espécimen Que he tenido El placer De estudiar Durante el viaje Poseía un mínimo De diferencias Que en su fisiología En la segunda etapa Del viaje Era este De tibia Y la tripulación De la vivisección De ballenas Y eso me creo Moby Dick En alta mar Aseguran la bestia Con ganchos Con cabos Tendidos Desde el barco Principal Y varias embarcaciones Menores Con bollas Evitan que la ballena Se sumerja mucho Una vez atrapada Se atraviesan con la cola Con un gancho Más que grande Que se utiliza Para alcanzar La criatura Y meterla Por la tolva Jimen y bravan Durante cierto tiempo Mientras los hombres La suben a cubierta Y después Las alzan Hasta el andiamieje Superior El barco Pon entonces Rumbo de vuelta Al puerto de Danwall Donde la tripulación Se pone a trabajar En gran gran criatura Cortando las partes Con más grasa Mientras aún vive Socolov Va a perder la ventaja En lo referente Al suministro Aceite de ballena El buen almirante Ha pagado la instalación De mi propio sistema Que me permitirá Trabajar en este lugar El dispensador De depósito de aceite Cuando se activa Produce un reposidente vacío Listo para llenar Cuando el depósito vacío Se sostiene cerca Del surtidor de aceite El atractor magnético Debería tomar como depósito Y bloquearlo Con la configuración correcta Al usar la palanca Empezará el proceso de llenado Una vez hecho Se puede quitar el depósito Y empezar a usarlo Debe ponerse en sumo cuidado Merejada Vale A dormir, ¿no? El barrio de la destilería Por riesgo de contacto infeccioso Los infractores Serán llevados al barrio Anegado Para su tratamiento Y rehabilitación Entrada de diario 1-4 Parece que hemos pasado Una nueva fase Las improvisaciones De Martin Han dado fruto Y el antiguo guardaespaldas Ha quedado libre Y va camino Del punto de escala Con los votos de Pendleton Y mis contactos militares Lo único que nos faltaba Era la capacidad De proyectar fuerza letal De manera controlada Contra elementos Previamente inaccesibles Hasta el punto De necesitar a un hombre Que pueda matar A esos cabrones Por nosotros Corvo es más que capaz No me cabe duda ¿Cómo quito mis armas? ¿Está apagado? Interruptor ¿Dónde está él? Hace días Que enviamos a nuestros hombres A esconder armas para Corvo En la abeja cloaca No han regresado Así que solo cabe esperar Que conseguir un entrar A sus paquetes Piero ha invertido El tiempo Y unos recursos Consideras En preparar todo esto Si lo ha encontrado Una forma de fabricarlos En serie La armada de Dango Lo finiría a su lugar Como fuerza de momento En todo el mundo Pero volviendo a Corvo ¿Podría realmente escaparse De Cambris? Y en tal caso Conseguirá llegar hasta aquí Personalmente le doy Una posibilidad Uno entre cinco Joder Un joven ballenero Lo voy a leer No lo voy a leer En voz alta Lo he leído Quiero guardar las armas Me gustaría La verdad ¿Qué les haremos Al ballenero borracho? ¿Qué les haremos Al ballenero borracho? ¿Qué les haremos Al ballenero borracho? Por la madrugada Se ha ido con cena Borrata san menta Por la madrugada Cortar el cuello Con un cuchillo Joder Qué barbaridad es No intentéis acoger O cuidar De un familiar O amigo Que muestre Rastros de sangre En la Y yo os digo Hermanas Que aquí es donde Plantamos cara Como fuerza De rectitud Ante las crecientes Tinebles Aquí es donde Nos uniremos Contra los espíritus De lo desconocido Que nos sumirán Gritando en la oscuridad Para no volver jamás A nuestros hogares A nuestras familias Juntos serviremos Como vara Para aquellos Que pudieron Separarse del rebaño Y perderse En las brumas Inmensidades grises Del forastero La virtud De nuestros actos Hará que arda Un intenso Fuego Que evitará Que los demás Se pierdan En cuanto a aquellos Que opten Por apartarse Más allá De los muros De nuestros hogares En lugares lejanos Creemos sobre ellos Rápidamente Antes de que Susurren los vecinos Y en sus corazones De rarezas Y uvas Respirar eso Para quien Que habla con la chica Esta Oh dios Orientándome con la luz Del mortecino Fuego La vi trabajar Una aguja Se movía en su mano Siguiendo los esotéricos Patrones muy perdizos Nudos y lazadas De costurera De la antigüedad Bajo su aguja El cuerpo De él Se tensaba Y se estremecía Sacudiendo la mesa De madera Una fascinación Borbosa Me impulsó A acercarme Hasta que volvió A mi su rostro Inespesivo Hacia mí Apoyó la aguja En la piel de él Con un tono refinado Se dirigió hacia mí Así que tú eres La amante supongo Tú también has sido infiel Así que ahora Toco arreglarte a ti Tico, 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 tico La historia de Arponero Nivel 2 Te puedes leer La historia de Arponero Vamos a hacer esto Que es una cochinada Tira la moneda Y nos vamos Me gustaría guardar El arma la verdad Está mentira No está bien Llevar esto Así por la mano Se ha ido la chica No sé cómo guardar Las armas Ah, esta es aquí Pero bueno Este es mi cuarto Tiene una gran cantidad De nada Atención ciudadanos De Danwall La plaga De moluscos De río Se ha extendido Río abajo Hasta la propia Desembocadura Del mismo Y el barrio Ha negado Mira a dormir Intentéis acercaros Los muscos De río Son Los muscos De río Son Los kremlinos Ah Bien Una visita Del forastero Ah Eso es el Yo dije extranjero Un poco lo mismo Hola corvo Tu vida ha dado Todo un vuelco ¿Verdad? La emperatriz ha muerto Su querida hija Emily anda perdida En la ciudad Y tú tendrás Un papel clave En los días venideros Por todo ello Te he elegido Y te he traído Al vacío Pero bueno Yo soy el forastero Y esta es mi marca Hay fuerzas en el mundo Y más allá de él Grandes fuerzas Que los hombres Llaman magia Y ahora Estas fuerzas Cumplen tu voluntad Usa tu recién adquirido poder Mi regalo para ti ¿Por qué? Ven a buscarme Usa click Para sprintar rápido Y sigilosamente Hacia adelante También puedes realizar Hacia arriba Aunque la distancia De la correa Se lucidiera Usa el guiño Apuntando a la correa Si te permitirá escalar Mantén click Para apuntar a tu destino Con precisión Una esfera azul Señala No puedes salvar No puedes salvar No puedes salvar No puedes salvarla Ah es la emperatriz Que se me acaba Esto Estoy muy triste Dicen que estás muerto Como mamá Pero voy a guardar esta nota En una botella Y lanzarla al río Porque no les creo Si me ha cerrado Y aquí no me gusta Así que ven a buscarme Si puedes Todos tienen una carta ¿No? En algún lado Este no No se me recarga Solo En los días venideros Sufrirás grandes tribulaciones Corvo Busca las antiguas runas Que llevan mi marca En lugares solitarios De tu mundo Y en santuarios Erigidos en mi nombre Literalmente Ahora soy un warlock ¿Verdad? Para poderes Fuera del alcance Es eso ¿Verdad? Para ayudarte A que encuentres Esas runas Te entrego esto El corazón De algo vivo Pero bueno ¿Qué es eso? Con este corazón Escucharás muchos secretos Y él te guiará Hacia mis runas Por muy escondidas Que estén Escucha al corazón Y encuentra otra runa Pero bueno Este es un corazón Equipo tengo el corazón En la mano izquierda Y te voy a localizar Talismanes en hueso O runas Incluso a través de las paredes El corazón late Y se ilumina Cuando miras en la dirección De un talismán O hueso O una runa Y late más rápido A medida que te acercas Susurrarás secretos Y pulsas click Mientras apuntas a personal lugar Este lugar es el fin De todas las cosas Y el principio No me gusta el corazón este Ah mira Si pues si que brilla Si Que guay Piedra y hierro Son mola un montón El diseño Cuando hayas reunidas Cuantas runas Abre el diario De selección Poderes Para cambiarlas Por poderes Las runas Se pueden recolectar Y utilizar Para adquirir Poderes sobrenaturales Pero hemos escudido Escubrir a seres vivos A través de esas paredes Incluidos campos visuales También puedes Con la representación visual Del ruido que haces Me da momento Alcanzo Donde una distancia corta Alcanzo Donde una distancia larga Me gusta este Permite control Objetivos animales Trontumbre El aso de tiempo El control de humanos Permite el tiempo Dentro del lapso Detiene el tiempo El completo Hostia De aguardo Aumentar la salud Mejora la regeneración De salud Acopio de la anemia Aparece en caja Cucciones brutales Cuerpo a cuerpo Estos son como De asesinar ¿No? Estos son de asesinar Y estos son de Ah, pero cuesta Un huevo de runas Vale, vale Debería, ¿no? O sea El uso que des A lo que te ofrezco Depende de ti Como ya dependió De quién Es muy como Sticks Que va ganando poderes Y ahora te devuelvo A tu mundo Pero debes saber Que te observaré Con sumo interés Nada, hombre Cuando quieras No, ahí está Oh, fíjate Mírate la marca O sea, te dice Donde está Cuando los ojos Empiezan a sangrar La muerte es inevitable Debe informarse De todo posible Sospechoso de peste Independientemente De su gravedad Ajá Uy Betardos Bien No habrá más Juli Que hay fiestas Ya Hacia os a la idea Se oyen un montón, eh Los petardos Pum Voy a silenciarme Ya Ya han parado Me voy a quitar esto De la mano Esto es igual, ¿no? Una cosa Sé que el asesinato Es un asunto escabroso Pero a veces Los hombres buenos Hacen cosas malas Para enderezar el mundo Que no, hombre Que no Nuestro propósito Restaurar el linaje De su majestad Y para ello Debemos sentar en el trono A Emily Coldwin Por este motivo Debemos ocultarnos Y en las sombras Desmantelarlos Pieza a pieza Hoy Vas a matar Al decano supremo Pero bueno Pero bueno Pero no me contará Como un asesinato, ¿no? Otra cosa El mirar decano superior Campbell Sí, no Hay que matarlo Pero supongo Que no me contará Como asesinato Corvo Hola Soy Calista Trabajo para el almirante Havlock Vistilla Siento interrumpirte Pero esto es importante Creo que vas a asesinar A ese horrible hombre El decano supremo No hay razón alguna Para que me hagas caso Pero mi tío Jeff Kurnow Aún sirve como capitán De la guardia Es un buen hombre Y mi única familia Se dice entre los criados Que Campbell Acaba de recibir Un veneno exótico Y creo saber por qué Mi tío no es corrupto Como los demás Campbell piensa envenenarlo ¿Quieres poder protegerlo? Es lo que solías hacer, ¿no? Antes de tu ocupación actual Antes de ser un asesino O sea, que proteja A tu tío Al que van a envenenar Madre mía Que ahí está de un tío Que es capitán de la guardia De Danwell El capitán Kurnow Es un hombre decente Y intenta hacer lo mejor posible Son en un régimen corrupto Y conseguirlo cambiando De la sexta zona De resistencia A ver, eliminar el decano supremo Localiza a Emity O sea, no mates al capitán Kurnow O sea, no mates al capitán Kurnow Seguiría su visita A la oficina al decano supremo Vale Si, lo vamos a intentar hacer todo Me estaba preguntando Si has pensado quizá En ir a ver a Piero Antes de aventurarte En el cubil de los decanos Si, hijo, si Yo repartimos Cuando tú digas Vamos No tengo nada que comprarme Me queda dinero Vaya La mitad de la ciudad Ha muerto de peste La otra mitad Se pelea por lo que queda La guardia aún Vigila las calles Principales Y ha instalado controles Con arcos voltaicos Si alguien Los atraviesa Acaba reducido a cenizas Todo lo que no está En manos de la guardia Es territorio de las bandas Y luego están Los bichos raros Que viven al margen Como Doña Andrajos Dicen que está chiflada No sé qué es peo Así que elige tú Ese pinchito rata Me está llamando Momento Si le doy a F8 No cura absolutamente nada Es que con F9 Antes se ha hecho Un guardador rápido Entonces tengo que guardarla yo Y se siente ahí A ver La guardia tiene control Que alguien Pero me va a saber Todo De la guardia 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 Habla con Doña Andrajos Madre de Dios Vale, pero si me quita el corazón Deja de marcármela Así ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Bueno, ese ya no se mueve A ver, a ver si llego Ahí te quedas ¿Qué hago con esos dos? Oh, 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 cuidado No te caigas, eh No, 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 no Vale, ha ido bien Así que vamos a hacer un guardadito Nada por aquí Ah, es verdad que el corazón te habla Me cago en la leche, puta Media manzana está muerta por la peste Mejor ellos que nosotros Al menos algunos tenían dinero Uno, dos, tres, arriba A ver Bien, sigue así No, 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 no Uno, dos, tres Arriba O sea, no, no quiero gastar tres virotes Para tres tíos Pero si le meto a aquel me va A ver Madre de Dios Baja Uno, dos, tres Arriba Mascarillas Están adelantados a su tiempo ¿Me han visto en serio? ¿En serio? Bueno, pues nada No creo que no puedo utilizar esto En plan bien, ¿verdad? ¿Cómo lo anulo? O sea, lo quiero anular Mejor ellos que nosotros Al menos algunos tenían dinero Uno, dos, tres Arriba Bien, sigue así Uno, dos, tres Arriba No, hombre, no No, no Puedo hacerlo mejor Va a ser un gameplay bastante lento Aviso ya Que probablemente Me tarde mucho más De lo que se tarda de normal Porque quiero hacerlo bien Y sin matar a nadie Y pillando la mayor parte La mayor cantidad De cosas posibles Parece que Ah, sí que me han visto Mira, aquellos dos No parecen verme Nunca Pero Pero sí, sí, sí Que me ven Sí Es que me ven aquellos Veo bien lo de teletransportarme Hasta ahí Espera Bueno, entonces Si la F8 me hace un cargador rápido No, ¿verdad? No Nada de eso Pero desde aquí puedo irme En plan para allá Sin que me vean Como cruzo Si no puedo cruzar Y a los enfermos Los encerramos en jaulas Y los mandamos Al barrio anegado Anda Que es una liada Que no puedo cruzar esto yo Se no puede pasar Ojo Jo Toma ya Estas imágenes de hueso Pobrecían ventajas Naturales menores Para lo que decían Escucha la canción Que emiten Por efecto Se tiene hasta tres Tras imágenes de hueso Esto es una cosa distinta Al matar ratas Decís algo de adrenalina Que chorrada Son menos valiosos Se mostró tímida El mes de la hoguera Escondiendo mis cartas perfumadas Una locura veterana Por el sol de la soledad Se mostró sonriente El mes de la lluvia Comiendo higos Directamente del árbol Un sueño de navegar Por todas las islas Se casó en el mes de los clanes Con su primo maravillero Y el curallero Un pájaro excidente Que me tablaba el pecho Se murió el mes de las canciones Arquejada De una enfermedad Proveniente del este Un terreno Beso en los labios lejanos ¿El sida? ¿Y puedo ir? O sea, ¿puedo tirarme al agua Y ya? ¿O tengo que ir Desde aquí? Vale ¿Me han visto? Ah, vale, no Era mi espada Era mi propia espada Yo que sé Vale Vamos a guardar Que ha salido bastante bien Si quieres eso Puedes O sea, la idea es que Puedes pegarte contra todos Y simplemente Pues matar a uno Por la espalda Y a otros dos Te los cargas Te los vas a cargar O puedes intentar Hacerlo bien ¿Cuál es el más cercano? 70 metros Por aquí Atención ciudadanos Este es un anuncio especial De nuestro honorable Lord Regente El Lord Regente Al habla Con gran pesar Debo anunciar Que mi mandato Como Lord Regente Ah, espera ¿Podía hablar con él? Durante todo el mes De la cosecha Y quizá incluso Podía hablar Además En esta permanente crisis No me fío yo De este señor La mayoría de Kira No es nada No es más que basura 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 Todo basura Espera un momento O sea No sabía Que podía hablar Con él A lo mejor Sí A lo mejor Como no es un guardia Vamos a verlo Hola, buenas Ah, si es dueña Andrajos Pues hay un superviviente Ahí fuera Que está bastante mal No, la verdad ¿Has visto a mis pajaritos? Los pobrecillos Estarán muriéndose De hambre Sin su abuelita Pajaritos Van a ser la rata Verdad Oh, vaya, vaya, vaya Creo que volvemos A tener pretendientes Pero no como Los buenos De antaño Los oigo Y parece que Tampoco son nada Educados Oh, no Doña Andrajos Doña Andrajos Abre ya Bueno Ya volverán a irse Si saben lo que les conviene Pero qué molestia Ten la llave De la puerta principal Vaya, gracias No quiero matar a nadie Ya se lo he dicho Eh Ten cuidado, corvo La llaman Doña Andrajos No reconocería Su verdadero nombre Ni siquiera El de su familia Pero un emperador Suplicó por su mano Hace mucho Toma Y jóvenes ricos Se enfrentaron Por su amor La vi compararlos A todos Considerar su valía Y encontrarlos indignos Entonces Tomó otra decisión ¿Qué quieres que la mate? Vas camino De ver al decano supremo Líder de un gran culto Dedicado a aborrecerme ¿Qué harás tú? Me pregunto Que no puedo matar a nadie Aquí está A veintigo Pretendiente a veintidós A veintiún metros Ah, son los pretendientes De la mujer esta Pero no quiero matar A esta gente O sea que no No quiero matar A esta gente Pero bueno Vaya Me han visto ¿Me puedo esconder? O sea Me dejan de ver Que no Que no sabe dónde estoy Que no Se olvidan ¿No? Vale ¿Dónde te has metido? Ayudadme a buscarlo De nuevo No estoy obligado A hacer nada Con esta gente ¿Verdad? O sea Es que no No quiero matarlos La verdad Es que no quiero Bro Que no quiero Mataros A ver Tampoco puedo salir De aquí Con ellos aquí ¿No? O sea No sé O sea El juego se puede hacer Un run 100% pacifista ¿Verdad? O sea Nada te lo impide Me he escondido Se ha ido corriendo Me gusta eso Me gustan esos dados Anestésicos Que me acabas de dar ¿Cuántos llevo? Cinco Es que son tres Tíos Señora Le va a meter Al final El lardo a usted Jolín Tampoco Los podemos dejar ¿No? O sea Vamos a ver Un momento Esto Está por aquí En algún lado ¿No? Puta Los pedidos De andrajos Que en combate No sirve Espere un momento Espera Que no he llegado A pillar lo que había Ahí abajo O sea Tengo que tumbarlo Tengo que dejar Los tontos Porque Porque si no No me va a contar O sea Si no La misión esa No la hago Y la quiero hacer Tengo cinco Analgésicos Deberían ser suficientes Joder Están alerta Pero no me han visto ¿Dónde estás? ¿Qué? Abuelita 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 Sal mejor Conmigo Abuelita 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 Uy Que peñazo De tíos No me puse Al final No No me he puesto Lo del combate No me he puesto 600 monedas Me pongo Lo de dispara En combate Así evitamos Esta mierda Que me van a ver Que están súper alerta Tú Es tan escurridizo Como una lamprea Señora Eso no es nada No es más que basura 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 Todo basura Dame 600 monedas Dame 600 monedas Que las de la mansión Que las de la mansión Que las de la mansión Boyle Todos querían venir Otra marca ¿No? No vale Oh Una runa Pues ward O sea Hay runas Que no están No soporto a esos niños No se encuentran con corazón Rufianes Rufianes Son todos unos rufianes Manzanas podridas Y ese tal Slakyo Es el peor De todos ¿Sabes que acabo de pensar? Podrías hacer otra cosilla Para mí Pero bueno señora Ah no son piedras Son huesos Que guapo Pero bueno Que aprendan Aquí no beben agua Aquí beben exil Te conseguiré otro regalo Como el primero Galvani vive en Claverin Boulevard Al menos antes Que tiempos aquellos Y ahora vete Mis pajaritos tienen hambre Que amor Madre de dios la señora La onda de 37 Un ambique Canestino el exil Entonces tiraría O del dun cual Está en caso Por ver el señor exil Para verlo Esto es Entra en el piso De Doctor En Claverin Boulevard Otro marca también O sea Todas estas mierdas Tras marca Y estos tres señores Les hago algo Aparte de robarles Media ciudad ha muerto No sobreviviremos Tres meses más Runa 133 Vamos a guardar 133 Es bastante lejos Probablemente O sea Claramente Evidentemente Cada episodio No haré Un Carne de ballena Que asco Cada episodio No haré Una misión No se puede Vamos a seguir Aquí en Botel Street O sea Esto es la salida ¿No? ¿Soy guardias? Perdón 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 Está dentro De la casa O perdón Se ha ido a mear Hola Pero bueno Que se hace Loco Buenas noches Oh Fíjate Lo puedo dejar tonto No, 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 no Calmao, calmao, calmao Un momento Que matar ratas Me daba mierda Vaya Nada Eh ¿Qué la estás haciendo? Lo han matado Pues habrá que cargar Porque no No quiero que lo mates El problema es que estos dos Quieren entrar Pero no No quiero que se muera El señor S Dejadme salir Ah Tenía la oportunidad Perfecta Para pillarle A ver el otro Puede ser que me vea No me ha visto No me ha visto No me ha visto, eh No me han visto Sí, 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 sí Voy Hola, buenas Dejadme salir Te debo una, hermano No preguntaré por la máscara Yo tampoco querría Que me viera la cara Si montara algo así ¿Sabes qué? Están vivos, eh O sea Pásate por la tienda de Griff Es mi negocio Bueno Lo era Ahora Me veo reducido A rebuscar por aquí Y por allá Mientras la ciudad muere Si necesitas algo No me importa Cambiártelo por algo De dinero Chachi Dardos tangilizantes Necesito muchos No sabes la cantidad De dardos Que necesito tú Necesito dos puntos muchos Te has ido tú A tu tienda, ¿no? Ah, pues no era aquí Para pillarle la runa Está justo ahí arriba Ah, vale, ahí A ver De momento vamos a poner todos Si hay alguien con el que haya Tata o algo de maná Ya, pues que no No O sea No, no, no No voy a asesinar Yo a nadie O sea Me lo voy a poner Pero que no Los talismales de huesos Son una bendición Para los marineros Según dicen El pueblo taliado Es una práctica Que se remonta Mucho tiempo atrás Transmitir de padres A hijos De hijos veteranos A novatos Que aún se están Haciendo a la mar Esos viejos tiempos Los hombres usaban Los colmillos de focas De los hielos De los colmillos Tan largos como un brazo De los osos Que deambulaban Por las islas del norte De Tibia Cuando comenzó La caza de ballenas Quienes la practicaban Se aficionaron a grabar Los huesos De esas bestias Para obtener Taismales Y captaban a la noche Y otorgaron Alguna pequeña ayuda Al vigor de un hombre A protección Contra posibles embarazos Si me hubiese pasado Este juego En dos mil y pico O sea Hace tiempo Hubiese editado El vídeo Y recortado Y cogido cachos Y solo lo importante Pero bueno No soy inteligente Ha pasado el tiempo La tienda esta Estaba aquí arriba ¿Verdad? Era esta ¿No? La tienda de gris Ah no Pacho de Galvani Pero no me ha dicho La tienda de gris ¿Dónde está? Ah está yendo él ¿Quieres ver algo De lo que he encontrado? Te haré un buen precio O sea Él es la tienda De gris Sí Él parece ser la tienda Buah Eh muy baratos Aumento de lentes Fórmula de Sokolov Destigar líquido De establecer a sodio Y proteger contra la peste Me mola esto La verdad Bueno a ver Eres uno Vale cien moneda Tampoco está tan bien Puedes activar Dispositivo de seguridad Se funciona a tu favor Usando la herramienta De circuito Vale Vale Tampoco está tan barato Esto es ridículo La idea es que no hay que pillar El arco voltaico ¿Verdad? Elixir Despejad la zona Cuando se acerque Un carruaje motorizado O un zancudo En asunto oficial Dichos vehículos No frenarán la marcha Ni se detendrán Ante los ciudadanos Que obstruyan su paso Presento el fin De una granera Calla señora Bueno y hay un montón De gente ahí Ah Me he metido Donde no era Esto ya me he mandado Me he mandado para abajo O sea esto no No puedo subir Ah Otro peñas Es que se van a quedar Sabiendo que estoy ahí Entonces no No merece Ah Me ha hecho un auto guardado Aquí Espera Que viene otro ¿Por qué? ¿What? Que elixir se acaba de pasar Eso es un arco ¿No? Eso es un arco voltaico No te voy a mentir No pensé que Fuese a matarme Si me teletransportaba Ah Pero podemos pasar Se lo puedo desactivar De alguna manera Ah Quitando esto de aquí Hemos encontrado En el cuerpo Una mujer que sabía vender Pastitos calle arriba No sabemos muy bien Como murió Pero dado que parecía Tres algo Súper estuiciado Se lo hemos apartado Para comer los decanos Cuando tenéis tu turno Y va a ser para que Se deshagan de ella Holger Square A ver un momento Holger Square Tengo un montón de runas Pero aún no me voy a comprar nada Me gustan algunas de estas Así que de momento Vamos a esperar Holger Square Es para el decano Campbell Esto es del chantaje Esto es para que A ver Yo le he chantaje Doctor Galvani Se que era el doctor Galvani Eso va primero No se porque aquí Os han puesto nerviosos Aquí hay mucha peña Pero A lo mejor Han visto a alguien Estaban matando Vale antes Puedo aprovechar entonces ¿No? No hay nadie Soy un cadáver Vale De hecho lo voy a dejar justo aquí Ahora voy a guardar Y lo dejamos aquí Vale Aquí lo dejamos El despacho señor Galvani Para hacer esta opcional ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Lo he dicho Van a ser episodios largos Porque lo quiero hacer todos Sin matar a nadie Que me vean me da igual Pero sin matar a nadie A ser posible Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito Y voy a guardar a manual Voy a dejar de grabar manualmente Que me veo Que si le doy al F9 Pasa algo chungo ¡Gracias! ¡Gracias!